El general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, jefe del órgano de inteligencia política del Ejército de Nicaragua, conocido como Dirección de Información para la Defensa DID, es el primer alto militar removido de su cargo por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo. Dos fuentes vinculadas al Ejército confirmaron a Confidencial que la orden de Murillo fue transmitida a las Fuerzas Armadas a través del jefe del Ejército, Julio César Avilés, y éste la implementó por medio de los canales institucionales de la comandancia del Ejército. En junio se le impuso una suspensión temporal y una investigación, y un mes después, en julio de 2024, fue separado del cargo de forma definitiva. El general Valladares tenía 14 años al frente de ese cargo. Sin embargo, el pase a retiro de Rigoberto Valladares y el nombramiento de su sustituto, el coronel Álvaro Peña Núñez, que ocupaba el cargo de segundo jefe de la DID, aún no han sido oficializados. Una de las fuentes vinculadas al Ejército explicó a Confidencial que las órdenes de retiro de los oficiales del Ejército usualmente se anuncian en noviembre, a menos que se trate de un caso extraordinario, pero los cambios se ejecutan de acuerdo con las necesidades que el mando define. Al momento de su destitución, Rigoberto Valladares formaba parte de los 21 generales que, junto con el general Avilés, conforman el tapón institucional del Ejército, que impide los ascensos en la carrera militar y es el primer alto militar removido de su cargo por la intervención directa de Rosario Murillo. Fuentes vinculadas a Valladares lo describen como un militar políticamente leal a Daniel Ortega, pero no a Rosario Murillo. Rigoberto Valladares integraba también el Consejo Militar, un órgano de consulta del jefe del ejército. Bajo su mando, la DID fue señalada por defensores de derechos humanos, periodistas y líderes opositores de desarrollar actividades de espionaje político, violando el Código Militar que establece una prohibición taxativa al ejército. Durante la rebelión cívica de 2018 en Nicaragua, especialmente en los meses de abril a septiembre, la DID se convirtió en el principal órgano de información, inteligencia y espionaje político sobre los líderes de la protesta cívica en los territorios, al servicio de la estrategia represiva de Ortega y Murillo y la operación limpieza que ejecutaron fuerzas policiales y paramilitares. Lee más detalles sobre la caída del general de brigada Rigoberto Valladares en Confidencial.digital.